El dirigente del Comité del Partido Acción Nacional en Morelia, Javier Dávalos Palafox, señaló que ante la solicitud de la Administración de Alfonso Martínez Alcázar ante el Congreso Local para adquirir una nueva deuda de 42 millones de pesos con la que se pretende iniciar la privatización del servicio de alumbrado público en la capital michoacana, deberá transparentarse el proyecto, las metas y el proceso de licitación para evitar actos de corrupción en los que más afectados sean los habitantes de Morelia. Señaló que en medio de opacidad de información de parte de las autoridades municipales se entregó el proyecto a los legisladores locales, quienes tienen la obligación de revisarlo y establecer las reglas, así como los candados necesarios luego de que durante los 10 años que pretende el Ayuntamiento de Morelia que sea la iniciativa privada la que se encargue del servicio, se erogarán más de 1.600 millones de pesos. Lo que se adquiere no solamente es una deuda, sino un problema financiero para las próximas administraciones, las cuales deberán asumir el compromiso con el que la autoridad intenta de solucionar un tema, en el que desde hace varios años no se hizo el intento por mejorar. El líder del PAN en Morelia lamentó que la única vía para reparar el 30% de las más de 68.000 luminarias con las que cuenta la ciudad sea la iniciativa privada, la cual tendrá ganancias por el orden de los 1.000 millones de pesos, pero consideró necesario modernizar y lograr la sustentabilidad del alumbrado público, que presenta además un tema de seguridad. Nosotros estamos a favor de que se mejoren las luminarias, que se actualicen, ya que nosotros pagamos un impuesto en el servicio de la luz por un servicio que no hemos visto. Cada calle iluminada representa un policía, pero endeudándonos no es la mejor alternativa, indicó. Indicó que la decisión se encuentra en manos de los diputados locales a quienes llamó a tomar con firmeza la mejor determinación, ya que se debe pensar en los intereses de los morelianos antes de los particulares económicos o de partido, luego de que la deuda pública de la capital michoacana es cercana a los 500 millones de pesos. Agencia Cuadratín La 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 Gracias por ver el video.